Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, este lunes 2 de abril estará en Hermosillo el candidato de la coalición, todos por México, José Antonio Mid Curibreña. Quien se reunirá con militantes y simpatizantes para hablar sobre su plan de trabajo. Rogelio Díaz Brown, coordinador de campaña de Mid en Sonora, confirmó que el evento se llevará a cabo en las instalaciones del Centro de Convenciones Expo Forum, en punto de las 12 y 30 horas. Posteriormente, se pasa a una comida privada en el Hotel Lucerna con la intención de que el candidato conviva con empresarios, con fundaciones, asociaciones civiles y sociedad civil en general. Son los dos eventos que tiene programados, mencionó. Díaz Brown añadió que se estima que el candidato visite Sonora en cuatro ocasiones más. Esto si no se presentan cambios en la agenda, para que tenga contacto con la mayoría de los sonorenses, y escuchen y analicen sus propuestas. XPI REVMAR 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x Resultados de la encuesta